Es un gran gusto para mí estar aquí hoy. Respondiendo a tu pregunta, los colores... Lo que he hecho más en los últimos tiempos ha sido fotografía de paisajes y fue eso lo que me inspiró para colocar, digamos, encontrando un tema, el tema de los colores. Aparte de las formas, que lógicamente es bastante variado lo que se encuentra aquí en esta muestra. Uno ve estas imágenes y supone, bueno, William debe ser un fotógrafo de toda la vida, pero sin embargo parece que no, que hay un secreto ahí atrás. El secreto es que hace cinco años aproximadamente que comencé a hacer fotografía. En el momento que se aproximó mi jubilación, estaba cerca ya de jubilarme, ya sabía que eso iba a ocurrir. Y bueno, en ese momento decidí hacer algo, un hobby, adquirí un hobby y la fotografía siempre me gustó mucho. Y bueno, hice un curso, comenzó a gustarme y bueno, ahí fueron otros cursos, otras especializaciones. Y así fue ocurriendo el aprendizado y bueno, la pasión por la fotografía. Pero esto empezó hace cinco años solamente. Otro de los aspectos que se desprende es que en estos cinco años has estado viajando y mucho para descubrir algunos de estos rincones que vemos aquí. Sin duda, en realidad la fotografía vino a acompañar algo que siempre me gustó mucho que es viajar. Entonces recorro muchos lugares y bueno, visitando muchos lugares bonitos, nada mejor que hacer una buena fotografía. Entonces fue por ahí, intentando encajar las dos cosas que inicié en la fotografía. ¿Cuántos lugares estimás que estuviste? Y varios países ya he estado en los últimos, es que viajo un poco antes de cinco años. Pero tal vez siete o ocho países en los últimos cinco años que he visitado. ¿Y qué nos puede decir de las técnicas elegidas para esta muestra? Las técnicas elegidas básicamente es paisaje, que es lo que se encuentra aquí. Y el papel que se ha usado para como base, papel mate, papel fotográfico. Y bueno, ese es el medio que he encontrado para exponer aquí. Podría haber presentado otros materiales, pero la dificultad de transportarlo del Brasil, eso realmente me prohibió, digamos, de adoptar otras técnicas que hay. Por ejemplo, como base, el papel, aparte del papel, el tejido, que se usa bastante también en el Brasil. Y varios tipos de papel diferentes. ¿La más desafiante? ¿De cuál? ¿De las que tenemos aquí? ¿De las fotos? Hay varias. Lo que tengo más aquí es del 2016, que hice un viaje a Estados Unidos y visité nueve parques de los Estados Unidos, donde los colores realmente son muy bonitos. Aparte de variados, los paisajes son realmente diferentes en cada lugar, en cada parque. No sé, en este momento, mi fotografía preferida es de Torre del Paine, que es la última que se encuentra en la sala. La última no, la penúltima sería. ¿Y por qué? Por el local, en fin. Pero hay otras también, ahora que me decís eso, recuerdo que hice fotografía también de la Aurora Boreal, que viajé a Alaska en el año pasado, bueno, eso tiene un significado bastante especial también, porque, perdón, hacer la fotografía de nocturna requiere un planeamiento bastante riguroso, ¿no? Tanto con el momento que se va a viajar, el momento que se va a hacer, depende de la luna, depende, o sea, de la fase de la luna, depende del local donde se va a hacer, de la época del año. O sea, son varias cosas que hay que tener en cuenta para llegar. Y aparte de eso, contar con la naturaleza para que en aquellos días que se planean para ir a aquel local, la Aurora Boreal aparezca realmente con fuerza, porque la tiene una medición que va de 1 a 9, perdón, y tiene realmente que estar por lo menos de 3 para arriba para poder ser visualizada y fotografiada.